Y a mi me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza Y a mi me gusta ver su delicadeza, la mano en la cintura y otra en la cabeza Cuando llega al baile, llama la atención, viene el escenario Ella se roba el show, baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing, y tiene swing, y baila swing, y goza swing, que lindo swing, swing, swing Moviendo la escalera, moviendo la escalera, moviendo la escalera, moviendo la escalera A la derecha, 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 a la derecha Moviendo la escalera, moviendo la escalera, moviendo la escalera, moviendo la escalera A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la izquierda Swing, 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 get ready for this shit nigga Que es lo que ven aquí, una cosita, que cosa es Veo veo, que es lo que ven, una cosita, que cosa es Veo veo, que es lo que ven aquí, una cosita, que cosa es Veo veo, que es lo que ven aquí, una cosita, que cosa es Veo, que es lo que ven aquí, una cosita, que cosa es Veo veo, que es lo que ven aquí, una cosita, que cosa es ¡Gracias! 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 Abro ¡Guau ¡Y yo me voy muriendo! Si llega la noche, tú no contentas Seguro que quedas esperando a tu cuenta Sigo pasando la noche sin pedras Y sigo cantando bajo la muna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Uyendo del pasado En cada madrugada En cada madrugada Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el agua que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuánto puedo? Si tú me vas, te juro que me vas a morir Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quite el dolor Vamos a cantarla a mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que da la luna y el sol No dores que no, no dores Traeme el alcohol Vamos a coger Ritmos en tus rodillas Piso, va Y pasa el lingo Vamos a coger Ritmos en tus rodillas Piso, va Y pasa el lingo Y tú estás como, como pa Como pa, como pa Runtas, pa' pasarla caliente Y te excedo Venga mi No favorece el sol Tú ronciado Tienes calor No puedes dormir Su, su, su Y tú estás como, como pa Como pa, como pa rumbar Y tú estás como, pa bailar yo caliente Te baila y descena Que no favorece el sol Tú ronciado y el calor No puedes darme Su, su, su Súbala, súbala, bájala y juega bajo la sala Suelta la cadera y mueve todo lo que tienes ahí Sigue, 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 sigue Y tú estás como, pa' mí no tienes fibra Estima o brinca la cabeza Contela Canta la suela Su y desatela Sé que me paso Que no suena La crua La crua Ya mira la escena Oh, yeah Para arriba Vamos a ver en casa Oh, yeah Yo no sé que tú me vas a decir Vamos a coger Ritmos, cintura, rodillas Piso, va Y tú estás lingo Vamos a coger Ritmos, cintura, rodillas Y tú vas a ir para ser lindo Y tú estás como, como pa', como pa', como pa' rumbear Pa' pasar la caliente Junto a mi gente No favorece el sol No puedes darme Su, su, su Y tú estás como, como pa', como pa' rumbear Pa' bailar lo caliente No favorece el sol No juro, ya no, quien caó No puedes darme No puedes darme No puedes darme No puedes darme No, así es que me gusta Como la cintura Ritmos ya gusta Que me tiene la contra No puedes darme No puedes darme Mira, esta hermosa Y te da la en Gone No puedes darme Luego se Lo j Tank Venga Lengando de Aruba Buscando la temperatura Divueta y y y y y y ¡Todo llegado por el mismo flow! ¡Todo bien! Lo tiempo está como mokompa ¡M Institute para pasar la calheta ¡Con toda mi razón! ¡Nos favorece el sol! ¡Todo bien! ¡Nos favorece el sol! El duro se ha volviendo al nuevo masivo Puedes estar bien Su, su, su Ma, 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 masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ta, 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 riñaki yo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ma, ma, masivo Ya, 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 ya Fuego le mani, rai Letra mente, qui La infedicincia, dalsetto Lo c elle pitch Con EBITTIA ELE GRADE IN CAMPAIGNE Tu,ominza a tè Tengo che Ballar contigo Di qua Di qua Di qua Eee Muostrami il camin Tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se hace leer el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todo me he sentido malvido, mamá Que quede más de un apuro Despacito, voy a tirar tu palo despacito No sé qué cosas han oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, voy a subirte a besos despacito Y cuando tú hablas de tu laberinto Me hace de tu cuerpo todo un manuscrito Súper, sí, sí, sí Quiero que te acuerdes, pero quiero saber Que me voy a decir que te acuerdes a mi boca Uno de los laberintos Cambio Chilo Tres, cuatro, tres ¡Epa! Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Yo sé que estás pensándolo Yo sé que estás pensándolo No sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam Y te va de mi boca para ver como te sabes Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar de ti Tres, uno y lo invito Despadré Tres, dos Deja que te diga cosas al oído Para que te vuelves si no estás conmigo Despacito Para volverte a besos despacito En el lugar de tu laberinto Decer en tu cuerpo todo un manuscrito Supe, 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 supe Quiero ser bailar tu pelo Quiero ser un ritmo Si quieres ser ese amigo Su lugar es tu favorito Favorito, favorito, feliz En el lugar de tu laberinto Si quieres ser un ritmo En el lugar de tu laberinto Quiero ser un ritmo Despacito Vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las horas griten Hay bendito Para que mi sueño se quise contigo Despacito, despacito Chau, despacito Tomamos verano Conmigo, conmigo Decer en tu laberinto Despacito La posta la voce Despacito No ci troviamo qui al Baglicinzia Sul parchetto Purt Summer Beach Estate 2017 Un saluto a tutti e vi aspettiamo Saluto with dijera 24 22 Kh oh